¡Ah! ¡Más cerca! ¡Cuartos pisos y más cerca en este bloque! Cuarto bloque, vengan de a uno y Pablo vas con todo, a pleno. Sigas, elegiste todo tuyo. Sigas. Como anunciaba, ¿no? En el segundo bloque. Yo acá tengo la verdad cerca del caso de la Bessie. Pero se droga, chicos. Los quiero atentis. Atentis. A ver. No hay mucho misterio. Se drogó. Pero si tenés la foto, ya está. Se le ve todo el misterio. No es que tengo fotos, sino que tengo cómo llega la droga. A través de la ruta de Cannabis K. ¿De Cannabis K? Desde aquí en la Bessie. Todo comienza en el año 2016, en este año. Sí. 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 En China, ¿no? Lugar en donde está jugando el querido porro la Bessie. Sí. Más precisamente está jugando en el Abe Fortune. ¿Dónde? Abe Fortune. En chino. En the... En este nefasto país, ¿no? Lleno de chinos. Comunistas. De bebés chinos. De mujeres chinas. Chino Benítez. Peor todavía. Súper poblado. El chino Garcés. Y donde han nacido grandes figuras, ¿no? El chino Golpato. El chino Saja. El chino Saja. El chino Luna. El chino Luna. El chino Tuerto. La china Zorrilla. El chino Tuerto que escupe. China Suárez. La china Suárez. Puta. Alpachino. Bueno, uno. ¿Alpachino? Cuestión, cuando te mudás a otro París, ¿qué haces? El chino es el súper, ¿no? Contratás un servicio de mudanza, ¿no? Porque te querés mudar. Claramente. El flete. El fletero. Todo esto va a llevar una explicación de por qué hay porro en la selección, ¿eh? Bien. Para la mudanza, entonces, contrataron a cuatro chinitos. Menores, obviamente. Obvio. Como debe ser. Para que realicen el acomodo. Bien. Los nombres de estos chicos eran Suáy Zeneldin. Bien. Doce años. Mao Ase Atung, de trece. Qué precisión. Jackie Chan, de nueve. De nueve años los dos. Eran dos, mellizos. Sí. Resulta que en una de las cajas del señor Porro Lavesi, tenía un elemento primordial, esencial, que le permitía estar en cada convocatoria de la selección. Un preservativo no era. No. En China no hay. Más allá de que haya hecho tres goles en 500 partidos, ¿no? Bien. Este elemento le permitía. Tiene una caja llena de cassettes. ¿De cassettes? ¿VHS o cassettes de los...? Audios. Audios. Con compilados de los mejores contadores de chistes argentinos. No. Cacho Garay. Tan galán. Se calcula que tenía 100 cintas. Ah, era pornografía explícita. Jorge Corona. Cassettes. Sergio Gonal. El flaco Pailos. El negro Álvarez. Sergio Gonal, boludo. Cacho Garay. Está en 90. Yayu. Sí. Jorge Corona, etcétera. Bien. Coro Dios. Lo mejor de lo mejor. Compilado esencial, ¿no? Para levantar el grupo, levantar el ánimo, para sacar una sonrisa a Messi, ¿no? Y que pueda meter los goles que tanto ansiamos. De ahí aprende. La alegría. Compilado una reliquia que no se encuentra en internet, ¿no? Que solo él tenía y que de esta manera podía estar en la selección. No había otra manera. Como el video de Tommy Lee con Pamela Anders. Podría ser un historiador del humor. Exactamente. Qué lindo. Qué lindo lo de Felipe Cúfalo. El chiqui del humor argentino. El niño Seinaldin, ¿no? El chino, uno de los chinitos. Seinaldin. Habría visto el contenido de esta caja. La cual no tenía ningún tipo de etiqueta, ¿no? Y que si tenía no iba a entrar o nada. Porque era un chino de mierda. Bueno, 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 bueno. Y además abrió la caja y vio que había cassettes, ¿no? Claro. Y el chino dice, este no sirve para nada. Porque los chinos tienen toda la tecnología y dicen, los cassettes ya están obsoletas. Los cassettes ya fueron. Son una mierda. Necesito una bic para el de volvilarnos. El chino sale de la tira, la caja. Sí. Bien. Tira la reliquia social del pocho para, perdón, estar en la selección. ¿Qué pasa entonces? ¿De qué manera nos llega esta información primero nosotros? No entiendo nada. Claro, ¿de dónde sacas esto? Fuentes. Primero, ¿de dónde sacas la fuente? Claro, fuertes. Desde Venga de Uno pudimos acceder a esto gracias a nuestro productor, a nuestro guía, a nuestro operador, el señor Mariano Yantina. Es oriental. Porque los chinos tiran la basura al Pacífico, ¿no? Y a través de una serie de ondas llega a la costa uruguaya, a Colonia. Ah, mirá, justo. Donde el señor lava dinero, aborta y fuma cocaína. Muy bien. No fuman cocaína. Y encontramos un cassette que decía lo siguiente, por ejemplo... De clase social media alta, que no estaba pasando un buen momento económico, entonces el marido la encara a la mujer y le dice, mira vieja, vamos a entrar en un plan de ahorro, por qué no aprendés a lavar la ropa si despedimos a la lavandera. Ah, sí, vos por qué no aprendés a garchar si echamos al jardinero viejo. No, 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 no. Pero todo esto era para pasar un chiste de Yayo, Pablo. Todo esto sí, hay otro chiste más del señor Yayo para ilustrar. Va el señor viejito en el tren y se le sienta un punk adelante, ¿no? Estos pibes rapados con un penacho rojo, azul, amarillo, acá en la cabeza Se le sienta al frente y el señor viejito lo entra a mirar Y el pibe se está dando cuenta que el viejo lo estaba mirando Y no le gustó nada Le dice, disculpame viejo, ¿qué miras tanto? Dice, vos en tu juventud fuiste muy normal, ¿cómo es la mano? No, 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 al contrario, le dice el viejo Yo en mi juventud era de cometer muchas locuras Cinema lejos me estuve ganando un pavo real cuatro años seguido Y ahora estoy pensando si vos no sos mi hijo, pendejo Y la re puta madre que te remilpario que te vivís puñeteando cuatro manos Un tío p*** por día hasta que te quedan los huevos colorados más con los telereceros P*** Hermosa, hermosa Bueno, muy bien, muy inclusivo, además Y no hay dos en tres, ¿no? Hay que poner uno más ¿Cómo va el desarrollo? Si se viene a vivir juntas, alquilan un departamento Y la primera noche una está cocinando Entonces le pregunta a la otra negra, ¿a vos cómo te gustan los huevos? Y a mí los huevos me gusta que se estrellan bien Contra el c**o Bien, bien, bien Los pelos de la c**o Los pelos de la c**o En los cantos internos de la ojeta No, no, no Si moriría bien Los c**o p*** Cosa de que si la poron s*** Me puse un par de dedos Pase un poco más de espacio Y me meto una manota en el horta Que repiquete contra el canto de los c**o Y ya después empezará a garchar con un puto patrio, cosa que si necesitan los ovarios y queden estampados contra el módula. ¿El módula? ¿Te gustó, Fede? A mí me gustó. ¿Te gustó, no? El humor sano y familiar, ¿no? Sí, 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 me gusta. Me gusta porque para un domingo a la noche. Para un domingo muy light el pi, ¿no? El pi, pi. Sí, sí, sí. La nena feudale, ¿no? La nena feudale, pi. ¡No, Marcelo, no! ¡No, Marcelo, por favor! Se la está garchando. No se la está garchando. No se la está garchando, boludo. Por una situación desesperante. Así que esos chistes no pueden provocar la risa y por donde no puede ser citado a la selección. Claro. ¿Qué sucede entonces? Pierde los poderes, cual Power Ranger. Esto provoca que las últimas convocatorias, principalmente ante Uruguay, lo detecta rápidamente el señor Nahuel Guzmán, el arquero suplente de la selección, también llamada Nahuel Cuca Guzmán, por sus conocidas declaraciones por gobierno kirchnerista, ¿no? Cucarachero. Guzmán quiere mantener la cohesión del grupo, ¿no? Porque sabe que, unidos y organizados, pueden ganar el mundial, ¿no? Le ofrece la solución, comprar marihuana, de manera que vuelvan las carcajadas al plantel. Claro. Todo esto en Uruguay. Es así que, por lo menos, está la intención, ¿no? De comprar. Tal cual. ¿Dónde consiguen el dinero para comprarlo? Pero deben tener dinero. Contactos K. No, pero tienen plantel. Aníbal, despenilización Fernández. Fernandioso. Hace una triangulación con el primo de Nahuel Guzmán, DJ Sandro, cuyo rostro y rastras indican la presencia de THC en todo su cuerpo. Es así que Aníbal, hashtag la morsa, pone la guita de nuestros impuestos, lavada en la rosadita, para que Nahuel Guzmán pueda comprar la marihuana a DJ Sandro, que tiene plantaciones de Canabi en el kiosco que atiende en Caballito. Bueno, vamos a conocer esta historia de Sandro Guzmán. Fue arquero de Boca. Y fíjese cómo lo encontramos. Totalmente cambiado en su aspecto físico. Rasta es fali, boludo. Rasta, tiene un kiosco y además de fútbol nada, porque canta. ¿Ah, si el defender el arco de Boca o defender un comercio? Ah, ¿qué es más fácil o más difícil? No sé cómo tenés que empezar la pregunta, pero... No sé, cada cosa tiene su tema, ¿no? ¿Qué sé yo? Todo tiene algo de difícil y algo de fácil. Defender el arco de Boca puede ser fácil o puede ser difícil. Depende de cómo se hace las cosas. Y un comercio también no te creas que es nada fácil, más teniendo en cuenta cómo está la situación de hoy, que todas las cosas aumentan y... Y bueno, no es nada fácil. Cómo están las cosas es bravo. Bueno, Sandro, sabemos también que cantás muy, pero muy bien. Así que queremos escuchar un poquitito de... Este es el tiempo, a ver. Este es un tema, este es el tiempo. Falta mi compañero, mi compañero, doce tribus de Israel que ahora no está, pero que tendría que estar acá. Este es el tiempo, ya Sandro, dice así. Este es el tiempo que elegí venir, hermano, y hablarte acerca del King. Este es el tiempo que elegí venir, mi Brita, y cantarte en el nombre del King. Así de simple es la vida, hermano, tan difícil la hacemos nosotros, paganos que son esclavos de su ambición. Bomboclat Fire. ¿Eh? ¿Esa? ¿Qué tiró? Bomboclat Fire. Muy fuerte. Bueno, este tema tiene que estar en YouTube. Clarísimo, ¿no? El indoor charutero del señor Guzmán se ubicaría en una puerta secreta trasladera de cerveza sin alcohol. Bien. Apu Style. La escuela de Apu, ¿no? La escuela de Apu. La triangulación. Guzmán, Aníbal, la besi, se lleva a cabo y de esta manera la besi se hace con la marihuana. Para que todo el planeta argentino vuelva a sonreír. Ahora, sin los chistes de la besi, pero con las anécdotas de Cunabuero. Comiéndose gordas, las pifías de Higuaín y su repercusión en las redes sociales, y el tacto de Zabaleta a la áspera piel del patón bausa. ¿Cómo? Amo la escamosa piel del patón. ¿Cómo le pega...? Por último, tengo... ¿Cómo le pega a cada jugador? ¿Cómo le pega...? Hay una distribución, digamos, dentro del estuario. Cada jugador de la selección fuma... Todos fuman. Y tiene una repercusión. El que no fuma, no juega. Todos fuman. El que no fuma, no juega. Le pega diferente a cada uno. Messi se pone paranoico y empieza a caminar la cancha. Se purga y vomita. Dos. Mascherano le pinta el bajón y le dice a Romero, hoy te convertís en chocotorta. Tres. A Demichelis le pega rápido porque está viejo. Y quiere caretear que no le pegó. Mientras no modula y se esfuerza por seguir las conversaciones. A Mercado le pinta lo experimental y gira su cuello por primera vez. A Mas le pinta la reflexión y se pregunta cómo mierda llegó a la selección. A Di María le baja la presión, se cae, llora y se lesiona para la final. Siete. A Higuaín ya conocemos los efectos de distorsión, ¿no? Como ante Chile y Alemania. Ocho. Prato le pinta el dromedario y sale a pasear con Billy en las espaldas. Es porro, es porro. Pero es porro. Si es bueno, si es el de Sandro. Nueve. Andújar tiene un viaje cósmico y se caga a trompadas imaginariamente con los jugadores de gimnasia. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien banco, banco. Agüero piensa que es yerba mate y le ceba un amargo a Bausa. Once. O también dice a cuenta que no es un vikingo y se afeita. Doce. La mela está re loco y se pasa por el vestuario agarrándose sus genitales y pronunciando su apellido. La mela, la mela. No, no, no. No es más mágico. Y por último, Bellucci se comunica con Bob Marley, quien le explica que las rastas no son solo una moda. Muy bien. Fin del comunicado. Todo esto. Esto fue Vengan de A1 y... Con perdón de las damas. Que la sigan chupando.